Ahí está, aquí se quedan. Aquí, después el otro lado. Goddamit, goddamit. Ok, ¿qué es? Ok. A ver, antes de irme, me reviso por el medio. Uff, uff, y recontra, uff. Y espero que pueda regresarme después. Creo que sé cómo llegar a la cúpula. Hay que vaciar el tanque. Y luego subir la escalera hasta la toquilla. Uff, 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 uff. Pero antes, sí, necesito el código de la consola de Wally. Ok, tengo que conseguir el código de la consola. Y si no, no va a bajar. Aunque aquí me están dando mucha munición. Esta no se va a poner nada sencilla. Y claramente vi muchas balas. Uff, uff, y recontra, uff. Otelarañas de cuerpos. Holy shit. Ok, primero vamos de este lado y vamos al otro. Tengo que hacer varias cosas ahorita de una vez. A ver. Mierda, escuché el ruido, pero no hay nadie. Comentario máximo, no me creo eso. No, no hay nadie. y tanta salud ¿Qué habrá pasado aquí? esos huevos como me ponen nervioso han iniciado no estaba no si encuentra esto me están advirtiendo que me va a encargar la que me trajo Mira como se ve Se ve loco Vale Tengo aquí cosas Uy No, no, no Hijo de perra Oh, malditos cabrones Me cago en la En lo que me falta Pero necesito explorar el otro lado Mierda Acceso denegado Pues si, necesito más cosas A primero voy acá No, no, no Tengo muchas cosas para poder vender Y levantar una máquina Esta es la otra puerta Ok Ok Got them it Hasta que hay una La C.J.U. cubre todas sus necesidades de impresión Toma Oh, yeah ¿Esa gravedad adicional que está atrasando? Voy de pie. No ajustes las bocas. Una burbujera de cola o una alfeta para todo el empuje que necesita. Servicios de impresión de la CJU a su servicio. ¿Listo a buscar material para vender? Unidad conectada. ¡Creditos! ¡Listo! ¡Unos créditos! ¡Holy shit! ¡Sí, Tarty! Son gratis para las señoritas, Tarty. Buenas, buenas noches. Mira, mira, mira este capullo. Mira, 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 mira. ¿Viste? Está de coqueto. ¡Nierda! ¡Nierda! Son las mutaciones mutantes. ¡Suscríbete! 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 Ok, le tengo que dar A los tentáculos Está entretenido No te diré que es una super obra maestra Pero con lo que estoy jugando Está bueno Lo que me quejo quizás es el precio Esas grabaciones Salen por el mando del Playstation Salen por el mando del ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Está limitada esta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ciclo de depuración completa! ¡Escotilla en acceso abierta! ¡Malditas arañas, güey, que son! ¡Búrrele! ¡Lo bueno que traigo balas! ¡Suscríbete! 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 ¡Escotilla cerrada! ¡Comprobando presión! Ahí se quedó la manita ¡Joder! ¡Esas cosas no se cansan! ¡Qué dufo! ¡Exacto! ¡Eses fecales, chaval! ¡Eses fecales, chaval! ¡Jejeje! Sí, siempre revisas Bueno... Creo que iré por aquí Pues si no hay otro camino Presión comprobada Abriendo válvula de entrada ¿Abriendo válvula? ¡No, no, 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 no! ¡Te fue los desechos! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡A la madre! ¡HOLY SHIT! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Hala! ¡Eso no mames! ¡Es de PlayStation, Arti! ¡Lobo! ¡No! ¡Si! ¡Ay! ¡No se ven nada! ¡No se ven nada! ¡No se ven nada! ¡Sorrele, puto! ¡Hala madre! ¡Niola Jones! ¡Tira a B! ¿La vas a comprar esa? Se supone que sale a fin de año, ¿no? Esta ya va a incluir un terabyte Esta trae... 825 Pero yo para hacerle comprar un terabyte extra ¡Pero te sobra! La verdad es que te sobra Bueno, ¿quién sabe? Porque ahora los juegos llevan 150 gigas Eh, sin remos ¡No, putos monstruos! No seas tan castrosos Acá hay cosas, mira Sí, sí El Sniper Elite lo jugué aquí en PlayStation Y también me pesa 135 gigas aproximadamente Y también me pesa 135 gigas aproximadamente ¡No está de Maza! No está de Maza Han metido buenos catálogos en el Plus Eso sí Han metido buenos catálogos en el Plus Eso sí No hay nada No hay nada Sí, pero es que... El Game Pass la van a ir subiendo ¡No está de Maza! ¡Suscríbete! 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 ¡No Fabián! ¡Ya no es así! ¡Ya te da menos! No son idiotas los de... Ajá, casi, pero... Esa venga por esto que estoy olvidando Perdón, no, es buen precio ¿Cuánto que pagarás mil cuatrocientos? Está bien, un año está bien Mil cuatrocientos se me hace un precio Bien ¿Dónde está? Está mal Atacar ¿Cómo que inventario máximo que me acabo de gastar una jeringa? Bueno, tan medio que los tres mil Por ejemplo, Arti pagaría por el Forza Todavía está muy verde el servicio de Play Hay que reconocer eso, o sea Hay muchas cosas que... Le faltan, pero pues... Ahí va A mí me lo regalan El DLC cuesta... Creo que cuesta diez dólares Está bien cortito Mejor compro el Luis de la Guerra A mí me lo regalan A mí me lo regalan Se ve chingón A ver A ti que te gustan de conducción Está bien, está bien Síguele Honestamente, si no hay gente que sube ese material Sí Ah, Ragnarok Ah, está bien chingón Le falta un trofeo para platinarlo No, pero... Ya me dio pereza Porque son pruebas Y tienes que anotarlas, Arti Si no anotas las pruebas Ya no sabes ni cuáles hiciste Cuáles no hiciste No, la verdad es que no puedo jugar Ragnarok Está chingón La verdad, o sea Yo me lo disfruté Todo Todo Está bien chingón Las peleas La historia A lo mejor no te spoileo Porque Está muy bueno Este FGant era fan de Xbox Hasta que conoció God of War Aquí todo va fluido Como mantequilla Y el 2018 Estuvo bueno Y el otro Está mucho mejor Por favor Por favor Yo también yo nunca vi nada Yo dije ni madre, yo lo voy a jugar No me muestren nada Está mejor alejarse de los spoilers Igual del hombre araña El hombre araña 2 Se ve bien chingón porque vi unos análisis Así lo quiero El pegante ya cómrate al Spider-Man 2 Es La verdad es que Si le tengo ganas ¿A qué te digo? Que no, si, si ¿No? ¿Cómo? No! No! Ya agarro lo de acá Porque si no se me olvida Son malitas extra Yo la verdad Del Forza La veo, videos, todo Pero Nunca ha sido de conducción Y tampoco voy a decir que son unos juegos culeros Porque cada quien sus gustos Pero ni gran turismo Ni nada de eso Me gusta ver, eso sí Pero no es lo mío Ni lo de deporte Como dicen, zapatero, tus zapatos Lo que te gusta He visto mucha gente Que se compra a su vez Que su volante Todo el pedo Che Freddy Kruger Mira No mames, pinche pescuezo Hijo de puta Que le di No mames Que le di toda la vuelta No la necesitas Fabián Sé honesto Tú no necesitas Con tu Xbox Series X Y no a ti Xbox Series X Y ya Xbox y tu Y tu Gears El ojo no ve más de 60 FPS Exacto Nada, cariño Es que Ve esa calidad Artivira Mira Justo a tiempo Ya estoy cerca Veo la estación de tranvía Nos vemos allí Para el carro ¿Ves el edificio procesado de oxígeno? Dentro hay un puesto de seguridad Tiene que llegar Para levantar el cierre de la cúpula Así podré aparcar el tranvía Ya sabía yo que no me lo habías contado todo Tranqui, corre Sigue confiando en el plan Espabila Que nos pilla la tormenta Fabián ¿Cuánto me falta? Va a decir un chingo Sistema operativo Sin conexión Este es pegante Ya lo jugó Bueno ¿Cuánto llevo aproximadamente? Sería la palabra correcta ¿Verdad? Dos teoritas Te parece un chingo Al Dead Space En el invernadero ¿No? ¿No? Y tengo que encontrar la manera De abrirla Déjame investigar Bien ¿Verdad que sí? Bueno Aparte El creador es el mismo Lo que me saca de pedo Son las cabezas Esas que te agarran No es un mal juego Lo que pasa es como Sí, es que En esto tienes razón Hay mucho malito vendido Que si no le gusta O no le dan algo a cambio Dicen que es un mal juego Hay uno que se llama La caverna del gamer Ese güey lo vi Y la única queja que tenía Era el precio Y que era muy corto Ah, y el DLC Que te lo venden aparte ¿Verdad? Pero casi todos concuerdan En que si lo hubieran vendido Unos 50 Con todo y DLC Hubiera vendido mucho Hubiera vendido Yo sí Yo sí lo creo Elija la opción Que desee Ciclo completado Sí, es el problema De hoy en día Que La realidad Que muchas Este Empresas Son bien super vendidas Hay mucho pico Hay mucho pico Algo va a pasar aquí Hay mucho pico Hay mucho pico Y Hay mucho pico Bueno, lo dejo por si lo ocupo Se dejan Se dejan llevar y se venden ¡Exacto! ¡Me confundí! ¡Me confundí! ¡Espera! Los servicios de impresión de la CJU Le desean un unido día Servicios de impresión de la CJU a su servicio ¡Gana un viaje a la estación, Európolis! ¡Venga, no más serio! ¡Gracias! 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 No, no me va a dejar matar, ¿eh? Mierda Por eso están estas madres Y la neblina no me dejaba ver Hay que saber ocupar en la... Pues sí, si tengo estas habilidades, de modo que no las use, ¿verdad? Están muy idiotas ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Se pusieron loquitos Se pusieron loquitos Yo tengo balas En serio, vine Nada más vine por esto No mames Oye, como abro estas, mira Toma, bro, esas Ah, pensé que sí sabrían Las papas de Alien No están cabrones, dime algo No 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 Lo peor de todo esto Es que no me dan O sea, si los mato así no me dan nada No 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 ¿Qué es? Ok Déjame buscar Voy, voy, voy A ver si encontraba algo Pero no hay nada Rafael, ¿qué procede aquí? Jacob, ¿eh? Aquí Sube aquí ¿No se está tan mal? Cerra las cosas Buenas noches ¿Quieres que suba por ahí? Depende ¿Quieres largarte de este pedrusco? Hombre, viéndolo así ¿Cómo no es que tal? ¿Eso crees? Buenas noches Sí, pero en stream Tú sabes que la gente No le gusta leer Esemos honestos Les da hueva Venga Ahora dame la mano ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Hostias, tío Creo que esas cosas Están cambiando Evolucionando Sí, pues yo creo Que tenemos que largarnos ¿Qué pasa con el traje? La estación sufrió daños Durante la evacuación Hay que acceder Al tranvía Por la superficie Ten Ponte guapo Vamos a tener Que capear Esa tormenta Cuando estés listo Activaré la esclusa Como echasle una chelitada Te lo he preguntado ¿Por qué estás aquí? Es ¿Qué? ¿Te preocupa Estar ayudando A huir a un asesino? Bueno, sí Un poco ¿Y qué? Mira Sucedió hace mucho ¿Vale? Fue en defensa propia El sitio equivocado En el momento equivocado Tomé muchas malas decisiones En su día Sí, bueno Supongo que no has tenido Mucha suerte No No es eso Siempre les echaba La culpa a los demás Luego me di cuenta De que era culpa mía No puedes huir eternamente De lo que has hecho Gracias, hermano Gracias ¿Qué? ¿Qué pedo? Siempre hay que pagar Valió Mouser Perdido Alerta Visor abierto Fallo desellado de casco A ti se me llama Se te refiere activa 2 Sí No mames Javier antes se ve bien chido El problema es que la gente La gente a huevo Quería un Dead Space nuevo Ese es el punto Yo creo Del juego La gente Se imaginaba Que era Como una continuación De Maldito El Dead Space ¿Cómo leches sigue vivo? ¡Elías! ¿Dónde estás? ¿Dónde está Elías? Elías de las patas frías ¿Zónde está el día? ¡Elías! Elías de las patas frías Aquí no se ve nada, ahora Maldita tormenta ¿Cómo vas Edson? Buenas noches ¿Cómo va todo? No veo nada Bueno, no iba tan mal ¡Eso también están aquí fuera! ¿Dónde mierda estás cabrón? Si puedes oírme, activa la baliza de emergencia Está bueno, está bueno No llevo... Dice que como al 20% voy Y se ve chingón Rápicamente se ve muy, muy bueno La verdad es que lo hicieron bien Y la historia, por el momento está entretenida No, Elias Vamos, Elias De las patas, Elias No está tan lejos No falta nada ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que seguir! ¡Tenemos que seguir! ¡Venga! No, tío Se acabó Gracias Con tu ayuda He salido Te murió Nos vemos en el otro lado Amigo Le dije que no confiara en ti ¿Cómo nos has encontrado? La baliza de emergencia Tienes suerte de que fuera yo quien la encontrase Bueno, llegas tarde No para lo que quiero Conocí a Ferro Negro como la palma de su mano ¿Qué haces? Ahora yo también Pues ya está muerto, ni Pex Ya no le doy a doler ¡Espera! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? Soy piloto, me necesitas El hangar está por ahí Así que, andando ¡Hija de perra, eh! ¡Culera! ¡Culera! Lo siento tanto, Elias Tengo que llegar a la cara Nomás tengo una bala hecha en una Tengo que escapar de esta tormenta Aquí no es como otros juegos Que, bueno Exploras y a ver que te encuentras Todo debe Es como un puesto avanzado Exacto Lleva mucho aquí Todo debe de estar adentro Está congelado ese güey ¡Dale! ¡Ándale! Unidad conectada No tengo ni madres Ok Es tipo Tipo Dead Space Te digo Así si vamos a hacer esto Es tipo Dead Space No me fío de esos putos Los veo Y la verdad es que Siento que me van a atacar En madrina No me fío de esas ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡No mames! Me hicieron caquita Están rotos ¡Ahhh! ¡Suscríbete! Bueno, pero al menos yo tengo vagal Hay algo que no explore Allá arriba había unas casitas también Fabián, nomás dime ¿Cómo es que están vivos unos? Se supone que están congelados Es como si quisieran ¿Qué es la emulsión? ¿Todos la han ven? Lo bueno es que regresé Hay una pieza para vender y... Ya compró balas Los servicios de impresión de la CJU Le desean un unido día En el uso Cítulo completado Vi mejor, ¿no? Por fi la duda Respecto al uso de esta impresión Que tenga un unido día ¿Para qué es? Ok Me tengo que acostumbrar a eso Pero está bueno el juego O sea, así como tú dices Tantos güeyes criticones Y prensa vendida Pero no es mal juego Ya falta menos Tengo que seguir Digo que el problema fue La comparativa No es malo No es malo No es malo No es malo Así pasa cuando sucede No se ve nada 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 Pensé que me tenía que aventar Por ahí en medio Policiento se está pudriendo La pasarela está a punto de caerse No me digas Vale Mucho cuidado Ya quedó Ya quedó el control del Xbox Son recargables Todo bien Están tan fácil Pero sé que eran pilas O sea, completas Con todo ¡Virga 11 veces, hijo de puta! ¡Gracias! ¡No mames, son camaleones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El de afuera! Oye, a ver si encuentras algo para forzar esta puerta Esos túneles de acceso llevan al garaje del tractor de nieve Y sé cómo entrar ¿Te has encontrado algo? ¡Venga, despisa! ¡Hazte que vuelvan estas cosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No inventes! Dice que busque algo, pero ¿de dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más tengo una geringa La van a tener que administrar bien ¿No? Bueno No me dan nada Lo cagado de este juego Bueno, que está chido, ¿no? Un ruido y el wey voltea la cabeza O sea, como que El realismo está bueno No, 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 no No, 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 no Los arrastrados Es un simp, un arrastrado Sí, no, Arti Esas ganan entre las streamers Son como los bebés de Dead Space Mierda, así les tengo que disparar Ay, wey, si no les disparo Así me van a matar enseguida Qué culero, denme bala, tembe En vez de que me den balas Me están quedé Para que me compre Mis balitas No, 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 no Me equivoco, no sé por qué quiero apretar el círculo y ese X a huevo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Precaución, stairs, escaleras. ¡Gracias! ¡Las bloquearon! ¡Gracias! 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 A ver, yo creo que en gráficos este es mejor que The Space Remake. Lo que estoy viendo, neta que es otro pedo. ¡Gracias! 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 Siento que la otra semana ya vienen las ofertas de Halloween. espero ya sea barato mierda y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 es un casco de Pup G viste voy a ir a la otra sala que avisaré cuando esté listo seguridad servicios de impresión de la CJU a su servicio el debutante ciclo completado que tenga un unido díaz error la CJU decrena cualquier responsabilidad respecto al uso de esta impresión impresión finalizada tengo que escoger bien excelente elección ciclo completado que tenga un unido díaz que tenga un unido díaz etc que déjename que piéname här ¡Gracias! Ok, estoy del otro lado ¡Hijo de puta! Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, Fabián Mañana voy a salir temprano Mañana no prendo temprano, voy a salir Pero... Pero prendo en la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!